Zona E Llegó de nuevo a la parrilla de programación de enlace de televisión Zona E el programa musical en el que los televidentes pueden participar de manera activa Bueno, la iniciativa que traemos hoy para Barranca Bermeja es que hagan parte de Zona E Music una nueva temporada que viene cargada con muchas sorpresas, con premios además que lo más importante es querer programar las canciones que ustedes quieren escuchar, que ustedes quieren ver cabe recalcar que las canciones que ustedes nos pidan a través de nuestra línea de Whatsapp es ojalá con videos musicales, también tenemos nuestra línea que es 305 38 75 29 pueden enviarnos notas de avión, no queremos que sean llamadas porque pues algunas personas no contamos con minutos pero si es mucho más fácil contar con Whatsapp, con Facebook, con Wi-Fi entonces eso es muy importante En este espacio los televidentes también podrán enviar mensajes de voz que serán escuchados al aire En este 2018 Zona E viene recargado y viene totalmente reestructurado Ya son muchas las temporadas que ha tenido este programa y en esta versión queremos mostrar un programa 100% musical un programa que se ha construido por nuestros televidentes a través de sus notas de audio en la última temporada de Zona E pudimos darnos cuenta que la gente realmente quería programar sus videos musicales anteriormente de pronto llegábamos a presentar cierta música pero siempre nos encontramos con que por el Facebook a través de nuestra línea de participación la gente nos estaba pidiendo videos musicales y que por cuestiones de tiempo muchas veces no alcanzaban a ser pasados Zona E, una nueva alternativa que irá de lunes a viernes en horas de la mañana y en horas de la tarde por Enlace Televisión, el canal de Los Barranqueños ¡Gracias!